Me he deje todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana. Hace unos momentos Yvonne Montero dio a conocer a través de sus cuentas oficiales que lamentablemente se encuentra viviendo un contagio más del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. A través de redes sociales la actriz mexicana aseguró Lamentablemente este padecimiento me alcanzó. Toda esta semana he tenido fiebre. La que fue la protagonista de exitosas telenovelas como Anita Noterrajes y La Loba generó una enorme preocupación a sus fanáticos y seguidores tras compartir este video en su cuenta de Instagram. En este la podemos ver acostada en su cama, muy, muy desmejorada. Con sus propias palabras ella nos comenta que ha llegado a tener casi 40 grados de fiebre. Al inicio ella platicó que toda esta semana no ha sido nada fácil debido a que casi todos los días tiene fiebre. Y ahorita tengo 39.2 de fiebre. No me siento muy bien. A pesar de esto la actriz dijo que se encontraba con buen ánimo pero realmente en esta ocasión no le podemos creer mucho. Su preciosa carita sí se ve triste y más que nada se demuestra el malestar que siente. Montero se encuentra aislada en su casa desde hace más de una semana asegurando que siente ahora malestar en todo el cuerpo. Va a venir ahorita una doctora a verme. Ya va a dar medianoche. La actriz se contagió de este padecimiento durante las grabaciones de la nueva exitosa superserie Malverde el santo patrón la cual se estará pasando por Telemundo. Esta historia ya se empezó a grabar desde hace algunas semanas en México y lamentablemente varios actores dentro del elenco se han estado contagiando. Ya me hicieron una tomografía. Tengo daño pulmonar. A pesar de estos contagios Telemundo lanzó un comunicado asegurando que la salud y seguridad del talento y los equipos de producción que trabajan con ellos son su principal prioridad. En este mismo escrito aseguraron que varios talentos del elenco de Malverde no estarán participando más en la producción pero esto es temporalmente. Poco a poco estos artistas han estado avisando que han dado positivo al malestar. Como ya lo notamos una de ellas fue Montero. Me doy todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana. De acuerdo con el protocolo que tiene Telemundo al igual que las regulaciones locales ellos se tomarán un descanso para poder recuperarse y satisfacer los requisitos de aislamiento. En el caso específico de la actriz ella platicó que ya tiene aproximadamente 10 días con el malestar por lo que supuestamente acaba de pasar por la parte más fuerte de esta enfermedad. Nada, pues estamos en contacto familia. Un beso grande. Muchas bendiciones. Lo bueno del caso de Yvonne Montero es que a ella no la han tenido que hospitalizar. Ella ha estado completamente sola en su casa y afortunadamente los médicos pueden ir a verla. Esta actriz mexicana contó que su hija se encuentra con sus abuelos y precisamente antes de que ella iniciara con los síntomas dejó de verla como 4 o 5 días antes. Ella también agregó que cada vez le ha costado más trabajo hablar. Por eso mismo en este video podemos ver cómo a veces hace pausas bastante grandes. Se me ha intensificado la tos. Este... Yvonne contó que debido a unos ciclos que está tomando de un momento a otro se le han ido los malestares de cabeza, las fiebres y los malestares físicos. Pero algo que detalló que es bastante curioso es que ha sentido muchísimo malestar pero en los globos oculares. Esto desde que inició con los síntomas. Pero a la vez que ha estado tomando diferentes medicamentos como paracetamol la han ayudado un poco asegurando que este malestar ha bajado. Yvonne Montero también platicó que su saturación de oxígeno ha llegado a bajar de 92 a 90. En algún momento llegó a 89%. Pero debido a que ella no se sintió mal no le avisó a sus médicos. Vale la pena mencionar que los niveles normales deben de estar entre el 95 y el 100%. Para finalizar con su mensaje Yvonne dijo que ya tenía muchísimas ganas de regresar a trabajar debido a que el proyecto de Telemundo es maravilloso. Además ella le quiso mandar muchísimas bendiciones a sus seguidores pidiéndoles que por favor se cuiden. Como todos los casos son diferentes nunca se sabe cómo te puede dar a ti. Por esta razón aquí en el Muro de la Fama al igual que Yvonne Montero te recomendamos que por favor sigas las indicaciones. Se deben de respetar todos los protocolos porque están ahí por alguna razón. Utiliza tu cubrebocas de manera correcta lávate bien las manos y mantén la sana distancia. Si no es necesario salir de tu casa quédate ahí. Si quieres entretenerte con algo yo te recomiendo que veas ahora este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.